en Trujillo. Las 7.47 de la mañana y comenzamos con la información del estado del tiempo. Y bueno, en su pronóstico regional vemos que toda la nubosidad todavía permanece en el sur de Texas. También las temperaturas pues comienzan a subir un poquito más aquí en el valle, sin embargo, estamos viendo la presencia de lluvia muy cerca de nosotros. Justamente varias zonas del valle en este momento están viendo las lluvias aisladas, por ejemplo, aquí en Hueslaco está cayendo ese chipichipi que a veces es molesto al manejar que se suma con la niebla, así que maneje con precaución. De igual forma, vemos hacia los fresnos algunas lluvias aisladas, de igual forma en la ciudad de Harningen. Y bueno, más tarde estaremos viendo de hecho un poquito más de lluvia hacia la zona de la costa. Por el momento, los vientos pues están un poquito mejor que el día de ayer. Está en algunas zonas calmados y todavía tenemos pues direcciones de vientos diferentes en la ciudad de Brownsville y en Edinburgh, pero con vientos sostenidos de 8 millas por hora. Justamente en su hora por hora podemos ver cómo las temperaturas el día de hoy van a ir en aumento a partir del mediodía. Vemos que estamos en esos altos setentas para esa hora de la tarde, sin embargo, ya para las tres de la tarde estaremos alcanzando nuestra temperatura máxima de hoy, que es 80 grados. Muy importante es que justamente vamos a ver las nubes con nosotros. También vamos a ver pues intervalos de sol, pero va a estar el cielo mayormente nublado el día de hoy. Para las siguientes horas de la tarde vemos cómo va y bajando las temperaturas y volvemos a esos bajos setentas para terminar el día. Y justo lo que le acabo de comentar, para las nueve de la mañana vamos a estar viendo mucho más lluvias justo que van a estar afectando en la zona de Raymondville, Huntington, Brownsville y bueno, toda la zona de la costa y que éstas van a permanecer por lo menos hasta mediodía. Posteriormente el cielo se nos va a esclarecer un poquito más, pero la nubosidad vuelve para la noche. Así que si usted, bueno, por ejemplo, tiene ganas de ir a la playa este fin de semana, estará viendo que el cielo pues se va a mantener mayormente nublado el día de mañana, de igual forma el día domingo. Justamente vamos a ver un poquito más de sol mañana, pero para el domingo tenemos condiciones más ventosas. Tenemos 20% de probabilidad de chubascos para que lo considere. El sábado las temperaturas mínimas pasarán de 68 grados, la máxima será de 70 grados y el domingo mínimas de 67 y máxima de 68 grados. Quizá no será la mejor idea meterse a nadar porque justamente tenemos riesgo de corriente alto, un oleaje entre 3 y 4 pies y a la temperatura de la bahía en 74 grados. Así que quizá ir a caminar a la playa será una buena idea. Probabilidad de lluvia. Vemos que hoy en la mañana tenemos ese 10% de probabilidad por la noche, pues como vio se va a despejar y ya vuelve la nubosidad, pero ya no la probabilidad de lluvia. Para mañana 20% de probabilidad tarde y noche y el domingo manteniéndose de esa forma. Así que si usted no ha ido por su pinito navideño, hágalo porque justamente vamos a tener pues el día de hoy un poquito más excelentes condiciones a comparación de el día sábado y el día domingo que vamos a tener pues condiciones ligeramente de probabilidad de lluvia. De igual forma las temperaturas pues veremos cómo para mañana estarán esos 78 grados. Ya para el domingo vemos temperaturas más agradables en 76 grados y bueno ya para la siguiente semana vemos que justamente va a estar agradable, pero vemos ya también un descenso en las temperaturas para el día miércoles para que lo considere su pronóstico extendido. Podemos ver cómo pues tenemos la presencia de sol, pero también esos porcentajes de lluvias para que no esté saliendo sin su paraguas que si viene solo un 20% podría pues usted verse afectado sobre todo para el desfile de este fin de semana. Las temperaturas mínimas estarán en esos medios 60 y para la siguiente semana con ese descenso en la temperatura ya estamos viendo de nuevo esos 50 en las temperaturas mínimas y de igual forma pues que el cielo se va a mantener nublado y con esa probabilidad de lluvia así que ya estamos en invierno meteorológico muy pronto invierno astronómico. Hasta aquí le dejo su pronóstico extendido.